Trabajamos de martes a domingo en el horario de 10 a 20 horas, es horario de corrido. Pueden visitar el Museo Salesiano Cardenal Cabliero o el Museo Gardeliano. Agua y suelo también, ese tiene otros horarios. Es hasta la 1 y después de 5 a 8 de la tarde, hace horario cortado. Es totalmente gratuito, o sea, se pueden acercar y recorrer e ir preguntando o bien nosotros le hacemos una guiada. Eso lo elige la persona. Diciembre estuvo un poquito más tranquilo, pero lo que es enero se está moviendo bastante, tanto la mañana como la tarde. Hay días que tenemos contingentes grandes, o sea, la semana pasada, por ejemplo, vino un contingente de 150 personas. Después uno de 50, o sea, sí, se está moviendo bastante por suerte. Gracias a ustedes por venir y bueno, que esto, que se siga visibilizando y que se sigan acercando, porque es un pedacito de historia que tenemos acá en la comarca.